Mel, 71 manzanas de tierra, es la disputa de pobladores en el sector de Choluteca, que según investigaciones de la Comisión de Invasiones, son de carácter privado. Sin embargo, exigen un terreno y vivienda ubicada en la ciudad Mel. Hay una parte que fue desalojada y son tierras ociosas, son tierras ociosas que son del pueblo, y las vamos a recuperar. Mel Zelaya nos prometió que nos iba a ayudar a los campesinos, iba a ayudar también al desposeído y al descalzo. Que yo soy una de las personas que luché para llevarla al poder, y a esta fecha yo ni tan siquiera un bono he logrado, ni tan siquiera un bono, y yo tengo necesidad de un pedacito de tierra para hacer mi casita porque no tengo donde vivir. La solución hasta ahora es utilizar como base los derechos humanos, la pobreza, entre otros, para entablar un diálogo con los dueños genuinos de la propiedad y aceptar una negociación. Que el proceso sea por medio del Instituto de la Propiedad para llegar a un arreglo de compra-venta. Pues el Instituto de la Propiedad. El Instituto de la Propiedad tiene un organismo que puede buscar alternativas de solución por la vía de la adjudicación predial. Como tal, ellos harán la solicitud, le darán trámite a estas solicitudes, tomarán las medidas y a ver si hay una solución. Y la otra que hemos sugerido es buscar mecanismos del diálogo directo entre los pobladores y los propietarios de sus predios. Para la oposición se tiene que respetar la propiedad privada en Honduras, ya que todos los hondureños sí tienen un derecho a vivienda. Sin embargo, se deben de identificar los sectores que pueden ocurrir. Primero, que se respete la ley. Somos un país de leyes. Todos tenemos derechos, pero hay que respetar la propiedad privada. Hay que respetar que hay la persona, hay que sentarse con ellos y dialogar y buscarle. Pero no podemos ir a respetar la propiedad privada porque estaríamos enviando un mal mensaje hacia afuera y dentro de nuestro país. Según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, se estima que alrededor de 2.400 millones de dólares se han dejado de percibir en Honduras producto de invasiones y que los departamentos con conflicto son Choluteca, Atlántida, Colón, Lloro, Copán, entre otros. Con el apoyo en imágenes de Carlos Soriano y en la edición de Gustavo Cortés, para HCH Noticias, María Fernanda Martínez.